Perote está de plácemes debido a que en próximos días celebrará el 489 aniversario de su fundación. El alcalde Paul Martínez Marí dio a conocer que habrá tres días de eventos que darán inicio el 20 de junio y el principal se realizará el sábado 21 en la Fortaleza de San Carlos, sitio que se aprovechará para exhibir los arreglos que se han hecho gracias al programa Adopta una obra. El sábado tenemos un acto cívico en la Fortaleza de San Carlos en donde está invitado como invitado de honor el señor gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, se va a inaugurar una importante área que fue restaurada de la fortaleza, esta área fue restaurada hace algunos meses por una fundación llamada Adopta una obra de arte que presidía la señora Alicia de Fernández, que en paz descanse y bueno en honor a ella se va a develar también una placa ahí en esa área que se restauró, se quitaron cinco o seis capas de pintura que estaban ya pues afectando una importante pintura que existe ahí en esas escalinatas, así como la escalera, todo se dejó en su estado original. Explicó que además habrá eventos culturales y artísticos gratuitos, además del concurso en el que se elegirá la representante de estas fiestas. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. CC por Antarctica Films Argentina